Emilio, ¿para qué sirve eso? Esto es para bailar. Allá arriba bailamos. Abrimos el maletero y bailamos. Bueno, es como si tuvieras una discoteca personal, ¿eso? Una cosa de igual, una cosa así. Es para hacer un poco de fiesta. ¿Quieres oír el sonido del coche? ¿Abrí el maletero para abrirlo? Sí, tampoco. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!